Locos por NFL, ¿cómo están? Lunes de noticias, la información más relevante en el mundo del NFL Sí que sí Y empezamos con noticias del día de hoy A ver 25 equipos iniciaron entrenamientos voluntarios de off-season Muy bien Y con ello, las malas noticias es que empezaron a salir los jugadores Que por disputa contractual no se presentaban Ah, empezaron las divas, Gus, ¿quiénes son? El que más ruido ha hecho en todo este off-season, por supuesto, es Cidiland Ya lo habíamos mencionado Ya incluso amenazó con no presentarse ni a los entrenamientos obligatorios Bueno, hijo de Dios Y también Justin Jefferson El día de hoy no se presentó el receptor de los vikingos Esto porque ambos están esperando nuevo contrato para la temporada de la NFL Y pues bueno, esto pasa todas las temporadas, año tras año Pues parece que los jugadores, la única forma que tienen de negociar es dejando de asistir Ahora, hay que quedar claro que son entrenamientos voluntarios En estos pues no pasa mucho, si es que no van No hay repercusiones graves Pero de alguna forma lo que están haciendo es mostrar su inconformidad Además de que se toman más días de vacaciones Sí, no siguen ahí en la parranda Para muchos la NFL terminó apenas hace un par de meses En febrero, entonces regresar a actividades pues es muy pesado para algunos El que sí regresó fue Aaron Rodgers Ahí está Él ya lleva de vacaciones, ya gustó Llegó muy fresco a las instalaciones de los Jets Muy bien Aaron Rodgers está de regreso Parcialmente recuperado Se espera esté listo para semana 1 Muy bien por él Pero siguiendo con noticias de los Jets El día de hoy se anunciaron los nuevos uniformes Ah, qué bonito, qué chulada Ahí están en pantalla Cambian los vivos en el cuello Los vivos en las mangas Me gustan Y también anunciaron nuevo logo Ah Ahí está el video Es el mismo que usaban a finales de los 70 A inicios de los 80 Ok Y realmente a mí me gusta más, eh Este nuevo logo con las letritas con el Jet Con el Jet, claro Me gusta más que el otro como con el balón Que nunca pegó No, que no tenía ninguna, ningún sentido Este tiene mayor personalidad, ¿no? Así que los Jets son el primero de varios equipos Que han decidido, pues, cambiar uniformes en la temporada Los Lions van a revelar uniformes esta misma semana Por ahí del jueves, tal vez el viernes Qué bueno Así que no te pierdas el lunes de noticias de la siguiente semana Para que reaccionemos juntos Ojalá sea algo chulo lo de los Lions, ¿no? También, así como lo de los Jets Ya, ya merecen los Lions un buen uniforme, ¿no? Ya tienen buen equipo Ya tienen por fin Llegaron a final de conferencia Ahora merecen un uniforme real, ¿no? Lo que tienen está horrible, ¿no? Que regrese, Gus Que vote la gente siquiera león viejo El leoncito viejito Es el león ahí Vayan a ver el video que hicimos De la historia de los logos Para que vean de qué estamos hablando Venga, no se lo pierdan Siguiendo con noticias del día de hoy Buenas noticias para las Águilas ¿Por qué? Extendieron el contrato de su receptor estrella De Bonte Smith De Bonte Smith ya amarró Por tres años y 75 millones Con 51 de ellos garantizados Es la nota, Gus, por favor Que estará comprometido con el equipo Hasta 2028 Tendremos a De Bonte Smith Uno de los mejores receptores Pues en la NFL Es un receptor muy confiable A pesar de su poca talla Su poco peso Muy competente, ¿no? Y bueno, recordemos que además Fue ganador del Heisman En sus épocas colegiales Su promedio anual de De Bonte Smith De 25 millones en promedio Pues alcanza el tope en la lista de receptores Es el quinto receptor que gana 25 millones de dólares o más Buenísimo Se une a Tarek Hill A Davante Adams A Cooper Cup Y a AJ Brown También de Filadelfia O sea, ya está en la élite, ¿no? En la élite de los receptores Ganamos Muy bien para Filadelfia Recordemos que el que paga primero normalmente Es el que gana El que paga menos Porque vienen los contratos De Brandon Ayuk De Tee Higgins De CeeDee Lamb De Justin Jefferson Y si pasa tiempo El que paga primero Es el que paga menos Ya a partir de aquí Los receptores toman esto como base Y van a pedir mucho más dinero Para su contrato Bueno, entre que sí que no Filadelfia Buenas noticias para Teebus Muy bien para las águilas Las cosas no pintan tan bien Para esta campaña Algo bueno Bueno, de hecho Hablando de Brandon Ayuk Continúa la novela contractual Ah, seguimos El jugador ya dio el golpe Más fuerte que puede dar Un jugador de NFL ¿Y cuál fue? Contra la franquicia Y es que los dejó de seguir En redes sociales Ah, mira esto también A la Kyler Murray A la Kyler Murray Todo el mundo lo ha hecho Todo el mundo sí Así que Brandon Ayuk Ya nos sigue en Instagram A los 49ers Payasado Con lo cual pues Pone sobre la mesa Su molestia De que no le da nuevo contrato No lo sigo On follow Según el agente De Brandon Ayuk Dice que él quiere jugar Para los Niners Dice no me ayudes compadre Yo estoy negociando Y tú haciendo tus berrinches Sí, claro Pero pues sí Qué mentalidad Estos jugadores Una estupidez Al final son muy jóvenes Tienen 24 o 25 años Con lo cual se puede entender Que hagan estas estupideces Muy brutos Pero pues ya es una Ya es lo normal Ya es una normalidad Cuando un jugador Quiere contrato Pues lo que haces Te dejo de seguir en redes Nos deben seguir en High Five En MySpace En todos lados Bueno, los Niners Seguramente están muy tristes Porque perdieron un seguidor Los Niners deben estar Muy muy tristes Qué lamentable Bueno, siguiendo con los contratos Los Colts aseguraron A su ataque defensivo estrella De Forrest Buckner Lo firman por dos años Y 46 millones de dólares Wow Viene de conseguir Ocho capturas Así que me parece Que era vital Importancia Retenerlo Y es además Un elemento clave En la defensa de Indiana Muy productivo Importante firma Los Jaguars Hicieron lo propio Con su ala defensiva estrella Josh Allen Josh Allen Lo extendieron por 5 años Y 141 millones de dólares Esto fue la semana pasada Con 76 de ellos Completamente garantizados ¿De qué estamos hablando? Se convierte en el tercer jugador Defensivo mejor pagado Solamente detrás De Nick Bosa Y de Chris Jones Este Josh Allen Me parece Uno de los alas defensivas Mejores en toda la NFL Infravalorado Porque juega para los Jaguars Pero sin duda Es un jugadorazo Merecido para Josh Allen Ahí va a estar un buen rato Que se manifieste la gente De los Jaguars Que son muchos Muchos fans de Jaguars En México De las opciones más grandes Duval Jaguars Y los que le van a Pats Que todavía no encuentran barco Y si quieren subir al de Jaguars También comenten Aprovechen y súbanse Súbanse A ese titán Bueno amigos Se acerca el draft De la NFL Estamos justamente a 10 días No, ya no falta nada De este magno evento Que es como un oasis En toda esta sequía De fútbol americano Y se dio a conocer Quienes serán los prospectos Que estarán en vivo Desde Detroit Para el evento A ver, cuéntanos Por supuesto Estarán Caleb Williams Jaden Daniels Y Drake May Quienes son los corebacks favoritos A ser tomados Con los picks 1, 2 y 3 Ok Pero además Ahí está el resto Son 10 más Son 13 jugadores en total Por supuesto También estarán Marvin Harrison Jr. Malik Nevers Romeo Odunse Dallas Turner Queen John Mitchell Terrión Arnold JC Latham Laitu Latu Brian Thomas Y Darius Robinson Puro peso pesado Ellos estarán presentes En el evento Pensando en que Evidentemente Se han tomado En primera ronda Esa es la idea Y ojalá Si sea porque De los momentos Pues Más vergonzosos Más vergonzosos Como con más pena ajena Con cringe Que Daniel Traff Es cuando un jugador Se va Va al evento Y no lo eligen No lo eligen Y Dios Pasó con los dos Corebacks actualmente De los Titans Tanto Malik Willis Como Will Evis O sea como que A los Titans Les gustan esos mariscales Que nadie quiere Ryan Thomas Como los apestados Los apestados Les gustan a los Titans Que bueno Nadie los eligió Así que esperemos Que estos jugadores Sean elegidos Muchos otros Fueron invitados Por supuesto J.J. McCarty Coreback de Michigan Pero lo rechazo Hubo varios más Invitados en la lista Pero que rechazaron Asistir Prefieren vivir el draft Con sus familias O con los amigos Pues muy al estilo Como en 2020 En la pandemia Que a C.D. Lamb Le iba a revisar El celular a la novia Y se lo rebató Oye si Esa escena También bochornosa Pero bueno Esos 13 jugadores Serán los invitados El día del draft Que falan solamente 10 días Ok 10 días Salgan sus apuestas ¿Quién no será elegido? Coméntenlo por ahí ¿Quién de los 13 No se va en la primera ronda? ¿Quién creen que va a poner Su cara de pendejo? Amigos Tenemos información De Tom Brady La cabra señores Tom Brady señores Gracias por esta atención Gracias por estas noticias Dijo que hay posibilidad De que regrese al NFL No 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 puede ser De verdad Me vuelvo loco Bus Me voy a aventar Por la ventana en este momento Mencionó que ve difícil Realmente salir del retiro Pero que esté en buena forma física Gracias a Dios Que podría regresar Si es que un equipo contendiente Pierda su quarterback titular Y necesitaran un reemplazo Ay Pueden condiciones ahí Por ahí mencionó A los Raiders A los 49ers Y a los Patriotas Venga Como posibles opciones Equipos contendientes Gusto Estamos hablando De los que están peleando Claro Es la conversación Hay que entenderlo Y bueno Tom Brady finalizó Diciendo que no sabe Si al final La NFL Lo deje regresar Recordando que Tom Brady Es dueño minoritario De los Raiders Así que para poder Regresar a jugar Tendría que pedir permiso A los 32 dueños Que se lo asignen Cosa que se ve difícil Que suceda Simplemente está Alardeando De que está en buena forma Física Tom Brady Que anda con todo Yo veo muy difícil Que regrese Mira ya lo divorciaron Dice ya no tengo Que rendirle cuentas A nadie No pasa nada Sabes que Me vamos a dedicarnos A esto hasta morir Ya se enteró Que la esposa Pues con el de Jiu Jitsu Y con el entrenador De no sé qué tanto Para llevar Pues ya mejor Regresamos a la NFL Venga pues ojalá sea posible Mi cabra la dorada Estaría padrísimo Tom Brady a los pechos Para que dejen de dar pena Sí por favor Por el amor de Dios Que eso sí Ojalá Pues también puede ser Un riesgo de llegar A dar pena A arrastrar la cobija Y no queremos eso Sí mejor que Tom Brady Ya tiene contrato con Fox Sports A partir de la siguiente campaña Será comentarista De la cadena estadounidense Así que Pues mejor que disfrute el retiro ¿No? Ya que suelte Tom Brady Ya ganó 7 anillos Ya que más quiere De una manera digna A ver Brady Lovers Por favor manifiestense También los quiero leer a todos Bueno amigos Se dio a conocer Cuál será el rival De las águilas de Filadelfia En Sao Paulo Ah ya está Ya está listo De semana 1 Se había anunciado hace meses Que iban a ser los Browns Sí Al final no Serán los Packers Es oficial Ah mira nada más Es el primer partido De todo el calendario Que se conoce fecha Hora y rivales Todo Ni siquiera conocemos Cuál será el kickoff No sabemos cuál será Thanksgiving Cuál será Navidad Pero semana 1 Viernes Águilas contra Packers En Sao Paulo En Arena Corinthians Buen duelo Así que semana 1 Estaremos en vivo Por supuesto Reaccionando a las águilas Venciendo a los Packers De Jordan Love Me gusta Guse Es un buen partido Es un buen cartel Buen juego Buen juego Dos equipos de playoffs Sabes que la NFL Está acostumbrada A llevar equipos de Crescaros A Londres A Londres sobre todo Aquí creo que es un buen duelo Es buen duelo Amigos de Sudamérica Brasil, Argentina, Chile Colombia, Uruguay Y todo Sudamérica Pues atentos a los boletos Para que vayan a ver NFL en Brasil Aprovechenlo Manifiéstense gente Abarrote en el estadio Vamos con una noticia Triste Que sucedió Pues la semana pasada Falleció O.J. Simpson Ah sí A los 76 años Víctima de cáncer Una lástima Ex corredor y leyenda De la NFL Lo que hizo en el terreno de juego Fue espectacular Fue el primer corredor En toda la historia En superar las 2000 yardas terrestres En una sola temporada Una joya Y lo más impresionante Es que lo consiguió Cuando aún se jugaban Solamente 14 partidos Ah mira nada más Más loable Ahora se juegan 17 Se han jugado 16 Sí Y pocos han sido los que lo han Podido empatar No, difícil Lamentablemente para O.J. Simpson Y tal vez pues se lo ganó Pues su fama se relaciona más Al tema extracancha Que a lo que realmente hizo En el emparrillado Muy polémico Recordando que fue acusado De doble asesinato Incluida a su esposa El amigo de su esposa Y bueno Su carrera deportiva Terminó eclipsada Por ese evento Un caso legal Muy truculente En el que al final Fue declarado inocente Muy escabroso Todo el tema Muy escabroso Con la controversia Que ha generado Pero bueno O.J. Simpson falleció Dejando de lado Lo que hizo fuera del terreno Creo que en el emparrillado Fue una leyenda Una estrella El que inauguró El club de las 2000 yardas Con solo 14 partidos jugados En paz descanse Una leyenda del deporte O.J. Simpson Pero bueno Para no hay dos tristes Vamos a terminar Con la farándula Ah que buena Farándula Que tenemos La sección favorita Recuerden a Rushy Rice Que hace dos semanas Chocó Que la semana pasada Como que ya andaba Diciendo que iba a cooperar Ya tenías actualización Se entregó a las autoridades Ah muy bien Se entregó a las autoridades De Dallas Un gran ciudadano Ejemplar Por este choque En el que estuvieron Envueltos seis automóviles Lamentable Y fue dejado en libertad Bajo fianza De 40 mil dólares ¿No? Bueno no Pues es lo que trae de cash Ahí en la camioneta Es lo que trae de cambio Pues él era dueño De la Lamborghini Urus Era dueño del Corvette Que chocó Claro Así que la morralla Lo que traía en el carro Fue con lo que le dejaron salir Eso no quita Que va a seguir el juicio Por fuera ¿Por qué? Porque ya Dos de los automovilistas Involucrados en el choque Ya lo están demandando Ah eso sí Por un millón Y otro lo está demandando Por 10 millones de dólares Ah de aquí soy Este tipo dijo Señores Ya sé que el personaje Al que se trata Les va a retirar Entonces este Rush and Rice Dejó la cárcel Con 40 mil dólares Pero ahora pues Enfrenta estas demandas Por un millón Por 10 millones de dólares Que vivos los que lo demandan Y que bueno Que bueno por la irresponsabilidad De este tipo Están en su derecho ¿No? Pues alegan Daños cerebrales Lesiones Psicológicos Golpes en el rostro Que uno Que fue parte del choque Tiene sangrados internos Sí Puede ser verdad Muy delicado Así que Rush and Rice Ahora pues enfrenta estas demandas Se espera que la NFL Lo suspenda Se dice que podrían ser De 1 a 6 partidos Ahí está todavía El tema legal También abierto Y deberían Así que este tema De Rush and Rice Seguramente todavía le cuelga Va a dar mucho de que hablar Va a dar mucho de que hablar Rush and Rice Estrella ya del NFL Apenas un año en la liga Y ya está haciendo sus desmadres Ya están sus desmadres 11 melones en juego A ver como le va a Gus Las víctimas tienen todo su derecho Y vámonos con todo Ojalá lo sangren Ojalá sangren a Rush and Rice Por irresponsable Con todo el irresponsable Sí claro De milagro están vivos De milagro están vivos Pero bueno Estaba por las noticias Del día de hoy Si te gustó Apóyanos con tu like No te cuesta nada Así nos ayudas A llegar a más personas A que el canal siga creciendo Claro Comenta que noticia Fue la que más te gustó A ti la de Brady Brady por supuesto No vas a dormir No duermo Hoy no duermo Duermo en todo el mes Por favor Voy a hacer una fiesta en mi casa Sabiendo que Tom Brady regresa Sí me voy a dormir con el jersey Me voy a operar como Brady Por favor amigos Comenten Si les gustaría Que Tom Brady regresara al NFL Viva la cabra Por supuesto A mi me gusta la noticia De The Bonte Smith Comenta que noticia Les gustó más Ya regresamos amigos Ya estamos de regreso de Mazatlán Nos comemos por ahí En unas vacaciones Por eso es que no subimos contenido La semana pasada Una disculpa para todos Los que estaban esperando El contenido Y no llegó Pero bueno Esta semana regresamos con todo Si te gusta el NFL Suscríbete Todo lo que tienes que saber Se encuentra en este canal Todo Mañana tenemos top 7 de quarterbacks De la generación del draft Ah es bueno El miércoles tenemos top de receptores Ah también Hay mucho talento en la posición Buenísimo El jueves tal vez tendremos histórico Ah caray Tendremos también nuestro segundo mock draft El segundo de 40 que va a ver Así que todo lo que no hicimos la semana pasada Lo tendremos esta semana Suscríbete Y activa la campanita Para que YouTube te notifique En cuanto subamos nuevo video O en cuanto iniciemos transmisión Por favor Recuerda que estaremos en vivo En el draft Durante las primeras 3 rondas Primero 6 Jueves 25 Y viernes 26 de abril Ajá Empezamos el jueves 25 A las 6 de la tarde Bien Analizando y reaccionando A cada pick en tiempo real Junto a Rudy Jacinto Así que los esperamos jueves 25 Ah que tenemos mañana la Champions La vuelta del Barça contra el París Noches mágicas Se juega en Barcelona Es favorito Paga más 125 Si apuestas 100 Cobrarías 225 125 libres El empate paga más 280 Y París paga más 190 Buenísimo Yo voy al empate Que paga más 280 Me gusta Se apuesta 100 Cobrarías 380 Wow Y el Barça a semifinales señores El Barça a semifinales ¿Te cae? Solamente recuerden jugar de manera responsable El servicio es exclusivo para mayores de edad Y se promociona solamente por fines de entretenimiento y diversión No se claven con las apuestas No apuestan la mascota Busa el perro de toda la vida 10 a 12 años Y se está yendo con mi casino.com Imagínense La siguiente semana tendremos Amigos Video de apuestas a realizar en el draft Así que queden al pendiente Regístrense en mi casino.com Es completamente gratis Los mejores momios Gus Los más jugosos Vamos a estar mencionando Por supuesto que sí Esto por este video Recuerden darle like Comentar Suscribirse Compartir Y felicidades a Edgar Alain Que es su cumpleaños Felicidades hermano Muchas felicidades Un abrazo Carajo Fan de Patriotas Tampoco duérmelo hoy Por la noticia Brady Va a estar como loco Nos lo pidió su hermano Edgar Edgar Los dos se llaman Edgar Cabrón 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 Sabido raro El papá seguro es Edgar Entonces le digo A los dos le voy a poner Edgar O sancharon por allá No se sabe Pero felicidades Un abrazo Abrazo para ti Abrazo amigo Patriota Síguenos en redes sociales Twitter e Instagram Para que te enteres De todo lo que pasa en tiempo real Gus Ambris Excelente inicio de la semana Nos vemos Nos vemos en el siguiente México Abran También Calques Ah Taino Subtitulado